Los beneficios, las bondades que da Google a las startups, pues hoy lo vemos con el invitado, así que acompáñame. Emprendedores en el mundo digital 449. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos, ya saben ustedes, del mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y, claro, cómo organizarse desde aquella persona que tiene una idea, ¿no es cierto?, se apasiona con eso y, pues, a través de mucha constancia, perseverancia, inversión, estrategia, planificación, en fin, muchísimas cosas, la consolida en un negocio próspero y sostenible en el tiempo. Y que hoy por hoy es algo que mucha gente ya lo está haciendo, pues, ya estamos viendo que incluso hay muchos despidos por el tema del confinamiento. Pero, en fin, de esto se trata, ya saben, este video podcast que estamos sacando todos los días, de lunes a viernes, a la una de la tarde, con el afán de compartir contenido de calidad, esa guía, incluso para que el emprendedor no se sienta solo y que pueda, pues, salir adelante con estas ideas de negocio, ¿no es cierto? Y hoy traemos, como ya saben ustedes, jueves de entrevista a un invitado especial. Hoy tengo la oportunidad de contar con alguien experto que nos va a contar sobre una herramienta de Google que nos va a empoderar aquellas empresas que están arrancando, aquellos startups, aquellos emprendedores que tienen esa pasión. De hecho, por eso quiero dedicar el podcast a toda esa gente apasionada que, pues, a diferencia de buscar un empleo, más bien busca generar un, de esa idea, generar un negocio e incluso generar fuentes de empleo. Así que, esa gente maravillosa que está queriendo hacer algo, plasmar esa idea o ese portafolio de servicios, ese servicio, lo que sea, sus conocimientos de cualquier tipo y lo quiere montar en un negocio, quiere lanzar un startup, ¿no es cierto? O también temas de innovación, en fin, muchísimas cosas, pues, está ahí. Para ellos va dedicado el podcast. Y también, bueno, ya saben, permítanme invitarles a que visiten la Academia de KatiaAman.com, dentro de Academia van a poder acceder, como bien lo digo, como un Netflix a, en vez de películas, cursos, cursos que te van a permitir guiarte, dar esos primeros pasos. Más de 18 cursos con una suscripción mensual de 10 dólares, realmente es una gana echarle un vistazo que está estupendo. Y hoy, en lo particular, quiero dar a conocer el curso de cómo crear emprendimientos online. A lo largo de 10 clases vamos a poder revisar cuáles son esas pautas, esas guías importantes, que no te las tienes que saltar, para que lances un negocio digital. Que se puede, sí, todos lo podemos, y ahí se analiza cómo hacerlo. Entonces, echarle un vistazo el curso de crear emprendimientos online dentro de KatiaMama.com. Y ahora sí, vamos a entrar a la entrevista. Le quiero dar la bienvenida a José. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Hola Katia, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme y aquí gustoso de compartir con ustedes conocimientos y cosas sobre emprendimiento y marketing digital. Claro que sí, claro que sí. José Álvarez, bueno, él es un experto en marketing digital también y está en el sector de telefónica. Y bueno, antes de que yo te presente más bien mi querido José, cuéntanos quién es José Álvarez y a qué te dedicas. Ok, yo trabajo en Google for Entrepreneurs. Es un programa de emprendimiento que tiene un chapter en Ecuador que se llama Startup Grind. En Startup Grind lo que hacemos es ayudar a emprendedores para que estos se conecten, tengan educación y se inspiren para hacer sus proyectos. Startup Grind y el programa de Google for Startups que nos apoya nacen en Silicon Valley hace 10 años y lo que estamos haciendo alrededor del mundo es unir emprendedores. Ya tenemos más de 2.5 millones de emprendedores que se han registrado en otros programas. Estamos en 600 ciudades y en 120 países. Es una comunidad a la que te puedes unir fácilmente y hacemos eventos mensuales cada mes. Entonces, seguramente este mes tendremos un evento y si no estoy mal, se llama SG Woman y lo que hacemos es honrar a las mujeres emprendedoras y destacar a una de ellas. Es lo que hacemos en Startup Grind y ya en la vida más como profesional trabajo en Telefónica y en Telefónica soy jefe de marketing digital y hacemos cosas digitales para target masivos y para el B2B también. ¡Qué belleza! Oye, qué muy interesante estos dos perfiles que se complementan. Uno es estar de pronto apoyando el marketing digital para una empresa corporativa, como tú bien decías, mercados masivos. Y por otro lado, apoyar aquellos negocios, aquellos startups que a través del apoyo de Google for Startups puedes ir creciendo. Y qué interesante, más de 120 países presencia con ellos y que estos eventos mensuales que se hacen justamente para empoderar. Pero en todo caso, hoy vamos a hablar justamente de aquello que sabes y queremos entender nosotros cómo apoya Google for Startups. He visto yo en forma general en la página web de ellos, ¿no es cierto? La frase con la que ellos arrancan es para los que nunca dejan de emprender, que hay muchas personas que tienen este perfil, ¿no? Que lanzan algo, bueno, a veces fracasan, a veces sí, a veces no, pero vuelven a intentar, a inventar nuevas cosas. Y están constantemente emprendiendo y generando nuevas startups, que es una parte. Entonces, dentro de los tres apartados que he visto de los principales, unos son herramientas, otras son recomendaciones prácticas y otras la comunidad. Cuéntanos un poquito este detalle de estos tres apartados que tiene Google for Startups. Ok. En el programa de Google for Startups, que son los que apoyan a Startup Grind, tenemos siempre tres ejes. El primero es educar, el otro es conectar y el otro es inspirar. En educar usamos los recursos de Google que están disponibles en Google Garage. Se llama la página que puedes buscar en internet, se llama Google Garage. Y en Google Garage lo que haces es que te puedes certificar en todas las disciplinas de Google. Entonces, si eres emprendedor, puedes aprender a hacer pauta digital, puedes aprender a hacer promoción en medios, puedes aprender SEO, cómo posicionar tu página web y todas las disciplinas de Google. Eso es educar. Si es que asistes a nuestros eventos en Startup Grind, en el capítulo de cada ciudad, tienes también la posibilidad de educarte aprendiendo del conocimiento de emprendedores más grandes o emprendedores que tienen más experiencia. No sé, en ocasiones nosotros tenemos a speakers de la calidad de Roque Sevilla o de Ernesto Kruger. Y también tenemos emprendedores que son más jóvenes y están haciendo fintech o están haciendo inteligencia artificial. Y es la forma en la que educamos. La forma en la que educamos es como transmitiendo este boca a boca de estas cosas son las que funcionan. Esto es lo que se hizo o un emprendedor hizo. Y abrimos como un foro para que las personas puedan preguntar y aprendan. Esta es la sección de inspirarnos, ¿cierto? Es la sección como de educar y con el contenido que ves en las charlas y puedes aprender en Learning with Google. Tienes como esos conceptos de qué es lo que dice la teoría, qué es lo que se hace en la práctica y la experiencia, ¿no? Y en inspirar, lo que tratamos de hacer al inspirar es que nosotros somos un puente y podemos conectarte con esos 120 países o esas 600 ciudades, ¿no? Inspiramos a los emprendedores a que no piensen en un... O sea, es bueno pensar local, pero hay que mirar global. Y si solucionan un problema local, seguramente pueden replicarlo y ser escalables en el mundo, ¿no? ¡Qué maravilla! Y tenemos un programa que se llama Programa para Startups. Y en este programa para Startups tenemos acompañamiento, consultorías, mentorías para los emprendedores que aplican al programa. Es un programa con un costo, pero se desarrolla y te califican según el emprendimiento. Tienes que cumplir ciertos estándares y ciertos... Y pasar ciertas como pruebas o certificaciones para que llegue a esta mentoría. Lo importante de la mentoría es que te hace parte de un evento anual que se realiza en Silicon Valley donde están los inversores como Venture Capitals y emprendedores más importantes del mundo. Entonces, si es que logras llegar a este punto, puedes tener una conexión global y presentar en Silicon Valley tu emprendimiento. Esto es muy importante y es la forma en la que inspiramos. No solo hacemos eventos o conectamos gente, sino que también le damos la oportunidad de crecer, ¿no? ¡Qué maravilla! Oye, antes de avanzar de este tema que me parece vital, este tema de conectar, de ayudar a que el emprendimiento tenga o que el emprendedor tenga este nuevo enfoque de un negocio global, de negocio escalable, ¿no es cierto? Y a través de estas mentorías, ¿cuánto cuesta a una persona que está de locura y dijera, sí, de pronto yo estoy pensando, no he sabido de esto y quiero esta mentoría? ¿De cuánto estamos hablando? Los eventos son gratuitos, a veces tienen costo, tienen 10 dólares de costo. Los programas para la mentoría y el acompañamiento como startup, si es que tienes todas las calificaciones que nosotros pedimos, cuesta entre 2,000 y 3,000 dólares y es un fee que se paga una vez para tener la presencia en la comunidad, estar en este evento y tener un stand, incluso hablar con los venture capitalists y ser parte como de la comunidad. Si es que no tienen los medios, en algunos emprendimientos, pues hacemos como excepciones, pero depende mucho del giro de negocio. Si es un no profit o si es un emprendimiento más comercial, seguramente vamos a pedir el fee, pero es lo que hacemos. ¿A qué te refieres un no profit? Los emprendimientos que son no profit son los emprendimientos que no tienen fines de lucro. Son los emprendimientos que buscan ayudar a minorías, a mujeres, a personas con discapacidad o ayudan a conectar, a comunicar o educar gente. Ok, perfecto. Y bueno, esto estaría dentro del ámbito de inspirar. Ahora, el último era el de, a ver, estábamos, el de educar, inspirar y... Conectar. Conectar, perfecto. Entonces, ¿cómo conectamos? Nuestra filosofía y nuestros valores son hacer amigos antes que contactos. Nosotros creemos que uno tiene que primero ser persona y esa persona tiene que buscar ser amigos antes que vender productos o buscar algo del otro. Y para poder conectar... Es lo que diríamos como crear comunidad también, ¿no es cierto? Antes de comenzar a vender como tú bien comentas. Claro, es crear comunidad. Pero es Startup Grind y por qué hemos crecido tanto en el mundo es porque está basada en tres valores. Los valores son dar primero antes de tomar, hacer amigos antes que contactos y ayudar al otro antes de buscar ayuda. Estos tres pilares son importantísimos porque lo que reflejan es una comunidad que busca dar en lugar de recibir. Qué interesante, qué buenos valores. Sí, y si tienes esta mentalidad seguramente te irá bien en los negocios, en la vida personal y es porque somos parte de esta comunidad, ¿no? Es el porqué de Startup Grind. De por qué hacerlo. Qué maravilla. Oye, este tema de los valores me ha gustado un montón porque, claro, es a veces las personas que están, mantienen esa hambre de hacer una Startup pero más están enfocados a hacer negocios e incluso, pues, de pronto poco les importa si es que ese valor que están dando en realidad ayuda a aquel nicho de mercado para lo que se creó la Startup. Pero estos conceptos en realidad van mucho más allá, ¿no? Van en el tema de que tú te sientas una persona que está sirviendo a través de los dones que tienes, de las habilidades, de las alianzas que tienes. Por eso, es interesante hacer amigos antes de contacto, crear la comunidad. Pues, otra que decías, dar primero antes de pedir y ayudar al otro antes de pedir ayuda. Realmente me ha parecido sumamente fascinante estos valores. Ahora, cuéntanos, mi querido José, ¿qué tiempo vas tú trabajando en esta empresa que está auspiciada por Google for Startup? Yo empecé en Google for Startup o Google for Entrepreneurs en el campus de Londres. Yo viví en Inglaterra hace unos cuatro años y ahí conocí Google for Startups. Entonces, fui parte de las personas que entraron al grupo, me incubaron, hicimos un proceso y después de eso yo regresé a Ecuador y fui parte del capítulo. Entonces, en el capítulo ya estoy como tres años, en total serían unos cuatro años y ya soy director de Startup Brain en Ecuador por los últimos un año, me parece, un año y medio. ¿A qué te refieres del capítulo? ¿Quieres decir a la sección que o lo que tú lideras aquí en Ecuador? Sí, sí, sí. Son como chapters o capítulos por país y estos capítulos tienen un director, un equipo y tienen ciudades. Entonces, así se puede crecer, ¿no? Hay uno en Guayaquil, hay uno en Quito, hay uno en Manta y ayudamos a emprendedores. Entonces, tal vez las personas que están escuchando no conozcan tanto Startup Grime. ¿Por qué? Porque somos una comunidad que no busca cantidad, busca calidad. Entonces, no sé si la palabra seleccionamos, pero nos tomamos muy en serio quién va a los eventos. Porque lo que queremos ofrecer es calidad de networking. Si tú conoces a una persona que sea inteligente o que te aporte o te haga crecer, eso es más importante que si conoces a cinco o diez personas, ¿no? Ahora, cuéntanos, tú nos habías mencionado algo de los estándares, ¿no es cierto? En forma general, no sé si de pronto dependerá del tipo de sector o del tipo de emprendimiento o tipo de startup para los estándares, pero de pronto deben haber algo como básicos. Cuéntanos a qué se refieren con el tema de los estándares. Sí, ahí, a ver, para ser parte de la comunidad, no hay requisitos y lo único que tienes que hacer es registrarte como emprendedor. Entras a startupgrime.com, es la esquito, te registras y eres parte de la comunidad. Ahí te vas a enterrar de eventos próximos, de reuniones, de contenido y de noticias en tu email. Ahora, si quieres aplicar para el programa de startups en Silicon Valley, hay varios requisitos. Esos requisitos dependen, son generales, pero dependen y calificas bajo un jurado de acuerdo a cómo presentas tu compañía. Es decir, si tienes un cierto nivel de facturación, si tienes un propósito en el emprendimiento, si es que vemos que es escalable, si es que vemos que cumple con todas las normativas legales. Entonces, para llegar a ese punto tienes que, nosotros tenemos que ver el potencial en ti para escalar, para crecer y para poder llegar a ser de clase mundial. Es también un, digamos que es el resumen de lo que vemos. Y ahí como un consejo para las personas que están escuchando es, cuando apliquen a programas como estos con Venture Capitalist o programas más en Silicon Valley o en Estados Unidos, por lo general lo que más vemos no es qué produces o cuánto estás cobrando o cuánto estás ganando. Vemos la capacidad de iteración y la capacidad de respuesta que tiene el emprendedor. Es decir, un emprendedor que puede empezar algo y darse cuenta de que está en el camino equivocado, darse cuenta rápido que está en el camino equivocado y proponer una solución nueva es algo mucho más interesante que un emprendedor que fue muy exitoso en un solo tipo de negocio. ¿Por qué? Porque buscamos gente que pueda hacer... O sea, que pueda pivotar también, ¿no? Porque a veces, claro, como tú bien dices, una persona puede tener éxito en un negocio puntual, en algo, pues incluso hasta coyunturalmente le facilitó. Pero si a esa misma persona le ponemos a crear otra cosa, no va a tener el mismo impacto. Entonces es como esa capacidad de adaptación, de identificar el nuevo escenario para poder lanzar en lo que sea, tener esas habilidades justamente de liderar nuevos proyectos. Sí, por eso lo más importante son las personas. Cuando vemos esto, son las personas y no los emprendimientos como estructura o compañía. Ok, claro. Y dentro de los diferentes sectores, las startups pueden ser de cualquier tipo. O sea, Ditu, estamos startups en la construcción, en el tema de innovación, de tecnología o de la confección de la parte textil. ¿No importa el tipo de startup? No, no importa el tipo de startup. Puede ser desde personas que están, hemos visto personas que están haciendo impresoras para imprimir comida, a personas que están haciendo cosas para el sector de la defensa, o de armamento, para la salud, para el medio ambiente. Realmente, lo importante es que seas una startup, ¿no? Y que seas escalable. Sí, entiendo y me agrada mucho este enfoque de cómo se están direccionando a analizar más el perfil del emprendedor antes de la startup como tal, como bien lo mencionas. Pero también hablabas de un tema de nivel de facturación. Aquí hay personas que de pronto digan, bueno, realmente necesito, es un proyecto de innovación, es algo que necesito invertir, o pues necesito capital, más bien dicho. Entonces, puedo por ahí invertir estos 2,000, 3,000 dólares para ir a Silicon Valley. Estas personas que quieren ya de pronto ir con un acompañamiento mucho más fuerte, el nivel de facturación son empresas que ya deben estar facturando, es decir, que ya deben tener un recorrido como startup, o pueden entrar aquellas personas que de pronto están solo con la idea o con la planeación. Ya, para ir a Silicon Valley hay dos formas. La primera es, puedes comprar un stand, ¿no es cierto? Un stand en el evento que vale, no sé, 1,500, 2,000 dólares. Y la otra es, puedes pagar como hasta 3,000 o 3,500 dólares y aplicar para el programa de mentorías. No tenemos un rango de, tienes que facturar tanto para poder aceptarte. Pero si es que estos 3,500 dólares que estás invirtiendo son un gasto importante para ti, más del avión y más del hospedaje, más los 3 o 4 días que tienes que pasar en San Francisco, pues eso es un viaje de unos 10,000 dólares. Si tu compañía puede soportar esto, y yo me imagino que estás yendo al evento correcto y estás en el camino correcto. Y estás facturando ya para que puedas. Sí, si no es así, pues, o sea, para gastarte 10,000 dólares en un mes y si tu utilidad es del 10%, tienes que haber facturado 100,000 dólares en el mes, ¿no? Entonces, esto es importante porque si vas a gastarse esa cantidad de plata y vas a ir, aunque no la tengas, y yo entiendo que puedes sacar préstamos o puedes buscar el dinero, lo más importante es no ir por ir, sino ir con un objetivo claro. O sea, yo quiero ir a Silicon Valley o quiero ir a Estados Unidos invirtiendo este dinero porque voy a conocer a tal, tal gente o voy a hablar con tal, tal, tal compañía y tengo claro qué es lo que voy a sacar de retorno de esa inversión. Porque si no, es como ir a ver a un parque de diversiones, pero te va a costar 10,000 dólares. Súper caro, ¿no? Entonces, objetivo claro antes de hacer esta tremenda inversión que, bueno, ya el objetivo claro y se da la situación, pues será algo que valga la pena. Mi querido José, por agradecerte muchísimo. Nos hemos un poco enfocado a, porque me pareció súper interesante en base a lo que has comentado, la empresa exactamente, me dices, ¿cómo que se llama? Startup Ground, ¿no es cierto? Startup Ground. Sí, te puedo poner aquí en el chat. Sí, justamente te iba a pedir, por favor, porque incluso nos dejaste con el tema de la inscripción, que me mandes los enlaces para tenerlos claros y ponerlos en las notas del programa. Y, pues, nos quedó un poco, ya se nos está terminando el tiempo, nos quedó un poco de ver un poco de las herramientas que tienen las personas que de pronto entran directamente a Google for Startups y ahí, pues, ahí te dice, bueno, ¿qué herramientas tienes? Crear productos, obtener información valiosa y análisis, alojamiento, productividad, si quieres promocionar, si quieres mejorar los ingresos, aplicar Machine Learning. Me pareció muy interesante. Entonces, más bien, mi querido José, te emplazo para que en otra oportunidad, que tengas tiempo, nos sigas compartiendo más sobre estos proyectos y sobre todo el tema de Google for Startup, cómo se pueden aquellas personas apalancar en estas plataformas que ya dan mucho conocimiento y conocimiento de valor. Mi querido José, ¿en dónde te podemos encontrar? Me pueden encontrar en LinkedIn como José Alejandro Álvarez o José Ale AC, eso les va a salir. Y, pues, o en Twitter igual como José Ale AC. Y para lo que necesiten, estamos dispuestos a ayudar. Somos un capítulo en Ecuador que, es importante lo que voy a decir, somos voluntarios. Nosotros no ganamos dinero en Startup Rine. Por eso trabajamos en otras compañías, pero es básicamente eso y estamos dispuestos a ayudar a los emprendedores. ¡Qué maravilla! Oye, José, me ha encantado muchísimo todo lo que nos has comentado. Hay tanto por... Y qué bueno que hay estos emprendimientos y este voluntariado de tu parte, felicitándote, porque, claro, no es algo con fines de lucro, pero a través de todo este seguimiento, tú apoyas a muchas empresas, guías, a aquellas personas que tienen de pronto esa idea, pero no saben por dónde arrancar, porque emprender realmente es duro, sí se puede, pero tienes que conocer muchísimas cosas, no solo del core business del negocio, sino que, pues, ya más temas justamente de marketing, bueno, si es un tema digital, cómo te apalancas de herramientas de productividad, alojamiento y algo que estoy viendo acá en Google for Startup. Bueno, estamos terminando y palabras finales, mi querido José. Invitarles a los emprendedores a que sigan tratando, sigan probando y sigan motivados a invertir en el Ecuador y pensar en el mundo. No es complicado llegar a Estados Unidos, lo importante es quedarse allá. O sea, quedarse en ese sueño global es lo más complicado y he visto que muchos han llegado, pero pocos son los que tienen éxito, ¿no? Pero no es imposible y ese es mi mensaje final de inténtenlo y seguramente van a llegar. Y con eso nos quedamos, con que no veamos como imposible, que pensemos de manera global se puede hacer y que apostemos para que acá en el Ecuador también se puedan ir construyendo aquellas startups que ayuden incluso al tema de la economía. Mi querido José, mil gracias. Estamos terminando aquí. Gracias por tu tiempo y también gracias a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes. Tenemos también el formato de video en YouTube por los directos que estamos sacando en Facebook Live. Hoy en la tarde va a salir también esta valiosa entrevista para aquellos amantes en el Facebook. Pues, y para los que se han suscrito en la academia, ya saben, porque sin ustedes del otro lado, esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast, así que no, se lo pueden perder. Un abrazo. Chao, chao. Gracias, mi querido José. Chao. Chao.